q aaah oh si este ola muy bien soy suyo birder oigan quieren entrar a la casa de musca uaaaaaaaaa OAAAAA ME GOZAN LOS PENES PEQUEDITOS aaAAAAAH ME GOZA PENETRAR ALIENS aaaaaah aaaaaaaa aaaaaaa AAAAAAH Aaaaaaaaaaaa El dedo Tsukus se taen trago si se ta se ta ta se ta esta casa de mi mamá esta casa de que no se vengan ya a dozen presentando mi prende presentando a donald messi aqui go 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 no ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡A la patatea! ¡Venga ya a mi cama a discusar! ¡Pero dos y que os me ama! ¡Mintiiiira! Hora de aventura, llama a tus amantes ¡Aaaaaaaaaaaaaa! Vamos a que os falta Como un nos puede vivir a mamá de mi dirección ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Futati! ¿Puedo tempar a tu coche? No! Jajajajajajaja Puto! Tengo una cita con Mark Zone, ¿eh? ¿Está abierto? ¡No! ¡Wuay! ¿Te diole un cangrejo? Tu nunca escuchaste la historia de Kroos Cuéntame la historia Años atrás Kroos subió la puta Luego ahora solo subió Tops 7 Número 7 ¿Quién lo pregunta? Tú no has dicho que compartas, chico No tengo ideas para encontrarse Tengo intentos así que le voy a plagiar Este fofo con Tony ¡Te votaré!